Música Buenas noches familia Bienvenidos a Llamar al canal ¿Qué tal? Pues nada, nosotros por aquí Que nos vamos ¿Dónde nos...? Pues nada, que ahora sales mío Venga, saluda papi Y buenas noches Buenas noches familia Buenas noches Pues nada, corazones Nos veo oscuros porque ya, claro Ya son las 9 de la noche Falta un par de minutos Pero ya Pues nada Nos vamos con mi hermana Y con mi cuñado Lucía Que nos han llamado Y nos han dicho Anda, veníos Que nos vamos a comer un helado ¿Y qué hemos hecho? Pues nada Pues aquí nos hemos duchado Nos hemos arreglado Cuidado esta culpa, cariño Nos hemos duchado Nos hemos arreglado Y digo, venga Vámonos por ahí a un paseo Que estábamos tú Ya metido en la casa Y ya está Y nos vamos con ella A comernos un heladito Por eso nos veis Ya tan oscuro Mirad el cielo Como se ve por ahí Qué bonito Pero claro Pero claro ya Pues está oscuro O sea que nada Ahora Ahora os saludará la Marga Y la Lucy Y pocos más corazones No muchísimo No es muchísimo más Hoy es sábado, ¿no, papi? Sí Hoy es sábado ¿Qué cariño? Digo a la familia Que más también se ha hecho Doña Lucy En el brazo Ah, sí La familia ya lo sabe Dice Uy, qué oscuro se ve Ya no se ve Por aquí Pues nada Que me está diciendo Acel Que os va a decir Que la Lucy se ha hecho Año en el brazo Ya lo sabe Ya lo sabe la familia Yo se lo dije Y nada Que muchas gracias A todos Por decirme que se mejore La Lucy Y nada Muchísimas gracias Por hacer el mío Ahí va la criatura En su brazo A ver qué tal O sea, que nada Ahora ya Ahora ya os enseñaré A ver lo que nos comemos hoy Por nada, corazones Ya estamos aquí en la heladería Y os voy a grabar Bueno, aquí ya algunos Han empezado las cosas, ¿eh? Dios me lo dice Lo siento, ¿eh? O sea, que os voy a enseñar Ya lo que nos vamos a comer Madre mía El mío Venga, barga A ver Mi cuñado es más light Mira, mira mi cuñado, familia Mi hermana ¿Qué hago para por ahí? Ya mi marga se abre Gabriela, sí Mirad A ver cómo lo pongo Para que se vea bien Mirad qué cuenco Cuencazo El marío No de uke Yo creo que es de nata Y este es mi Axel Mirad lo que se está comiendo también Mirad qué rico Lucí, diargo Muchísimas gracias Por preocuparos por mí Espero que me lo quiten punto Buenas noches Buenas noches Familia Está buenísimo Familia del helado Qué bueno, Karen Lo que pasa es que esto es un pasta Tiene las galletas ¿Eh? Como vale Salud ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video